Ahora que digno soy, levanto mis manos Señor, porque Tú me has escuchado, perdonado soy. Ahora que digno soy, levanto mis manos, porque Tú me has escuchado, perdonado soy. Ahora que digno soy, levanto mis manos, porque limpio y sin mancha estoy. Ahora que digno soy, levanto mis manos. Porque limpio y sin mancha estoy. Tú, Tú me has escuchado, Tú me has perdonado. Porque Tú me has perdonado. Bendito sea el Señor, que oyó mi voz. Bendito sea el Señor. 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 Gracias.